Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces ma, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No, no, no ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien ¿Qué pasa? Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver ¿Qué tú sabes? Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que lo tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, porque tú sí hay Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la torre infel en party Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto alguien, pero él no te hace venir No Baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Baby, porque tú sigue ahí Tenía incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del party Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto jean, pero él no te hace venir No fijas tanto Deja él salgamos Que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No ¿Por qué sigues con él? Si borracho me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Hay cosas que él no sabe Si pruebas, no vas a volver Oh, 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 oh Este es el Alcanza La Maraja La Marajilla Ahora con el bar Este es Flowback Camino Oh, oh, oh J.B. Boy Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se va a ser es otro que se va a ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Pase Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja Y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despegue Dale la malete Que hace tiempo que se olvido de esto No quiero financiarte más yo quiero darte el peti Tú estás linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te estés Mami, why you look Mañana desayunamos frutti look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagas la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Pase Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Me ríe a loco Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracho pero pide otra botella Es que esa obra tiene la nota en alta La felicidad y no le dicen nada Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que ríe a loco Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Te ríe a Rondón Sech La verdadera vuelta Oíste baby Panamá Ampera Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit, nigga Sech Oye baby Dile al noviecito tuyo Escaler de la verdadera vuelta Sí Pero en el Uber Son las doce Tú me dices Si al gareta nos vamos Tú sabes mejor Después que quemamos Dame una señal Y nos quedamos Haciéndolo tú y yo Bien rico Una onza de creepy Contigo la paso happy Como hippie Bebecita es que me la pones fácil Siempre está moja Tú debes ser pieces Te dejé en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea daddy ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico Ella me escribió Después que la guayé Porque me vio en línea Preguntó si ya llegué Que si me gustó Ella quiere saber Porque tiene curiosidad Y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara Porque se quedó caliente Quiere que le enseñe Lo que le dañó la mente Es una loquita De eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa Y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí Hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar Pa' allá voy rapidito ¿Qué más pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo Yo te vendé En la cama Como te desnude Aún encima Tengo tu perfume Solo besarte La nota me sube Yo me caliento Al pensar que te tuve Tú vas a hacer Que me deje y me mude Ya llegué a la casa Después de hacerlo Mami Después de hacerlo Pregunta a la niña Tres a M Que hace línea Dare Que más pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico Que más pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico ¿Qué pasó? Ser una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da hasta abajo Y no se quita Consigue lo que se antoja Yo creo enamoré a primera cita, pero conmigo sí que se excita Si le das trabajo, pues con ella voy Si me pide un beso, yo se lo doy No me estés buscando, que yo siempre estoy Viajando al mundo, pero de verdad yo soy Ay, qué rico fue desnudarte, mami, el de historia quitarte Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé, el miedo te quité Y cuando terminamos, ay, qué rico fue Qué rico te lo hicimos otra vez, a tu casa te llevé Pero como quieras, con las ganas me quedé Y te dejé en la casa, después de hacerlo, mami Después de hacerlo, pregúntale a la niña No sabés que hacer niña, dale Qué más fue, sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico fue Qué más pues, sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Qué más pues, bebé Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Anda loquito, enséñame algo por el Facebook Mami, por la hueca Mami, por la hueca Mami, por la hueca Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Dímelo, Zedge Te dejo en la casa después de hacerlo, mami This is a remix Pregunta a la niña Tres AM que hace en línea, daddy ¿Qué más? Ya, parce Este sexo Yo dime algo pa'l mundo entero, parcero Dímelo, Flo John Maldi, but Rica Music Rich Music Ahora tú no cambió, le toca a ella Let's do it again Ayer la vi Perreando solita Pregunta a la remix Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Yeah Y en un estrago te mando a decir que Ahora tú no cambió, le toca a ella Party una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú no cambió, le toca a ella Party una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú no cambió, le toca a ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a ella Ya no le gusta seguir patrón, ella es la patrona Se te fue la princesita Hasta fue una portea Todos los fines de semana está de party en party Con botella y más Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí De disco pa' ti decía así Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mi cara me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió, le toca a ella Party una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Party una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Su corazón te odia por lo más que la trataste Y si te va en la calle seguro te saca el leo La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho Te mereces en tu vida todo lo que ha hecho Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida tú se pagas porque fuiste un mal parido Para todo cambio, de un tiro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, calma te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rapeando la calle Se canso y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Que ahora más cara está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se va era Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 for Ahora tú cambió, me toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora tú no cambió, me toca a ella Pongo que hay una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Siga aquí tomándose otro tron This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Baby, yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena de la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también La dejaron salir rompe con la batidora Un perreo sin censura por un hombre ya no llora No confía en nadie, nadie Hoy se le di pa' la calle, calle Ella quiere bailar y quiere fumar y se va emborrachar Y a ella no ama y no llama y tampoco reclama Y la busca en la alama y nos vamos a la cama Quiero hablarle el vamos pa' la pared Pa' lo oscuro pa' ver lo que tú sabes Te estás pidiendo bomba pero aquí no cabe Hizo perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver como le meto bien duro Dale Mike que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena en la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname bebé No soy gris, yo soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando baby, tremanesela Y otra baby que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa baby lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora Baby, disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora Solo con tu booty me enamora lady Hace tiempo que se olvido de ti No quiero financiarte más yo quiero darte el petit Tú tan linda con tu culpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que de tri Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Agaja lo oscuro y sin disimulo Viviendo la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma sola Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Everybody go to the discotec Atencio Atencio Que de tu padre que te van a tome todo el día Yo no llego aquí Te metes en la over time ¿Que tu.. ULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCTR Esto es Bad Bunny, baby Quizá fue muy ignorante Hay cosas que no sabemos Quizá no puse de mi parte No, pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Vamos y siquiera nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones Yo no fui una mala vuelve Si a la felicidad le tienes ganas Ellos son el cabello negro Y yo sin la cana Es que tú no cambias Te quito el panty Y te pones mi suéter champion Siempre que estás borracha Tú me llamas Y pasas las notas en mi cama No, baby No debía acusarme contigo Pero no Si te atraparon Molestate Pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba Tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos Pa' que me levante Espero que el perrito En los jevos te espante No sé si fue La distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi inmadurez Que mi nena no quiere volver Quizás necesito despacio O ir más despacio Hoy prendí pa' fumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amas Si tú me amas Y yo te amo Mal, mal Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos No, 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 no Dime lo sé Yo creo en el amor Pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real Pero siempre miente Oh, 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 oh Baby si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas vuela el karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muera Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol no hay manera que me duela Me paso a las dos pero dice que no me vio Con una más buena yo sé que le dolió Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello se parecen todos Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanzan El que ama de verdad, pues de luchar se cansa Yo estaba dispuesto, pero tú y la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú hablan lo que no deben Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puede salir de las paredes, baby Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Yo creo en el amor, yo creo en el amor Yo creo en el amor, pero no en el que siente Que lo digan para mí no es suficiente Y hago un fuerte del real, pero siempre miente Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Baby, si te vas, consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Ozuna Dímelo, flow Sesh Rich music Dímelo, baby Nibiru Nibiru Ozuna Tú no eras mala, tú eras maldición Yeah Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas, tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Ah Pero veo que respiras Otra mentira Más Otra mentira Más que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble dañado Aunque alguien te tapice Fue el auxilio Cuando en mi casa Tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida Puedes llamar 9-11 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira, más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no se va A todos los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar 9-11 Mami, tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebra Tú me lo aplau El bloque Rich Music Y si te vas tranquila Y si te vas tranquila Te deje en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Ay, yo tranquila, mami ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby Te deje en la casa después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue ¿Por qué te sé? 3M y sigues de estuda en mi cabeza Qué rico fue Mezclar la crema con cereza Rompimos todo Sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el Facebook Mami, por la webcam Mmm, piensa en cambiar listo aunque sea deleito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Cuando haya otra noche de esas Yo te como como princesa No hay la cama encima de la mesa Yo te como como princesa Baby Sabes cómo ser traviesa Y eso me gusta porque tienes la destreza En tiempo récord de quitarte todas las piezas Tienes en mi mente ya como rompecabezas Baby Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más, pues? Ya, parce En aunque se puede hacerlo En qué rico fue, en qué rico fue, en quéRIP Metapels O сколько, en qué rico fue, en qué crashing Y sin el sentido Lo que eso te pasa Lo que ocurrió Lo que pasa Lo que pasa La Z y la L Son como las seis y nada Como siempre ya lo esperaba Y él con la excusa que el tiempo no le daba Pero siempre me comentaba Dejo la comida servida Con el alma perdida Pensando a hacer cambios en su vida Y ese cambio eres tú Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Las cosas sencillas que se necesitan Se puso pestaña pero tú no la mirabas Se puso uña y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero na' que la ayudaba Y él se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú le días era yo quien la sanaba Es que tú le gritabas pero conmigo gritabas Para que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve de eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el acti te quisiera no estaría en la calle Y no estuviera en la cama echándote la patita Porque tú estás dura mami tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste Póntemela si yo sé que no eres fácil Pero si él te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor dicho sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo quita Le compro un paquelo si lo necesita Solo le dije bella Y ella se acercó bailando con la botella Vamos con party a viajar en un party Es necesario que le suban al bají La dejo sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una amiga que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjame el número le quita Te dejo solita Desde cuando no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando no te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Son cosas sencillas que se necesitan Son cosas sencillas que decidan Son cosas sencillas queñas Oh, baby girl Oh, el bloque Oh, quiero que te pegas lento Oh, quiero que en la pista baile Oh, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si hago sed Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Quedas enfocada Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfocada Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Suena arriba que aquí no llega ni duele Ella no verme siempre está aquí va No quema indica siempre está activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y yo te quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete Las mami tienen sendos piquete I got it, yo tengo el billete Son mías sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquinón se monta No es record pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no pare Como Cristóbal yo descubro a todos los naves Tú y yo en una nota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que se enfoca Calentando a ver si se da Oh, quiero que te pegue lento Oh, quiero que en la pista bailes Oh, me vuelvo loco si tú me estás Oh, latino game Sex J-Pow, dímelo flu Enrique Music Sky, estamos en el bloque Tiny Rich Music Mosty Si por ahí nos vemos Ni nos saludemos Olvídate que existo Si me escribes que den visto No pasas ni caminando por mi mente Yeah Tú lo sientes y luego estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé Eh, 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 eh De casualidad si nos encontramos y nos conocemos Yeah Solo una vez más esto se va a dar pa' que lo olvidemos Oh, definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos, no nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo, uno duerme con el enemigo Quédate con lo debido y devuélveme el tiempo perdido Oye, baby, pa' ti tú prometes Pero si la fuerza es choque que tumba todos los piquetes Tú no me dejaste, no te de los méritos Dale por el banco si estás buscando crédito No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Le damos el último capítulo y lleguemos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora todo es distinto, me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos, no nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Si te escribo de verdad es que estoy jodido Si me quieres ver, dame el último motivo Después que se acabe, ya lo he decidido Agarra tú y también agarra tu camino Y si te molesta, ok, sigue por tu wey La relación está rota y no se pega ni conté Lo que pasó, pasó Me pediste tres minutos y estás hablando No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Le damos el último capítulo y lleguemos al fin No quiero saber de ti, tú tampoco de mí Ahora todo es distinto, me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos, no nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos, no nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reclamándole que la vieron con fulano besándose Papi tiene la bulla y otro tiene la suya Se canso de ser sana, llega borrachita en la mañana No le importa si nadie la ama Hay mucho tiburón, pero en ese mare ya no nada Ya no quiere una vida salada Prefiere algo mucho más dulce, un man que le impulse No quiere condón, no quiere que una vez la use En su espalda ya no va a cargar con tus cruces Y si la ves con otro por el medio no conoce No me dicen Miss Lonely, siempre sola Llama al DJ pa' que le ponga esta rola Que viene de varios días, mejor dicho varios meses De estar llorando estupideces Ay, madura, la reconciliación está dura Yo veo difícil que encuentre la cura Y sin duda, primero vuelve Romeo con Aventura Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote A mí me deja la bulla y a otro tiene la suya Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla, cada cual con la suya Aún yo no sé cómo lo hiciste Pero mi corazón tú partiste Ahora eres tú la que está triste Por ti lo siento, ya perdiste Desde ya de ti no quiero saber más Ahorra tus excusas, para ti no hay na' Sufre, llora, porque estoy de moda Y por querer jugar te quedas sola, sola Y no puedo imaginar que Otro man pueda tocarte Por eso mejor me quedo soltero Buscando amores, pero pasajero Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla, cada cual con la suya Oíste Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándote Papi deja la bulla y a otro tiene la suya Remix Mr. Bumbo making De la Keto, de la GZ B-Bop, de Sex Music Dímelo a Flow J. Quiles The Fucking Tensation Háblale yo B-Fing M-Music M-Music Yoriz M-Music Para más, Puerto Rico B-N-D Toma activo, bro Wild Music Sí Muy buena noche Mi nombre es Carlos Morales Desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ey Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso Ey Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Dice Sal y limón en un vaso No tequila pa' que olvide ese payaso Ey Dembo Para que la dembo Donde está la baby Por favor, timo a los flow Que yo quiero verla Trabajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Baby Cógelo easy Ya pasaste lo difícil Cógelo easy Olvídalo no es difícil Ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembo Para que la dembo Donde está la baby Por favor, timo a los flow Que yo quiero verla Trabajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Dice Y aunque me tire en el ramo me callo Por eso Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y limón en un vaso Sal y limón en un vaso Tequila pa' que olvide ese payaso DJ says Otra vez le hablo a su DJ favorito El DJ de la noche Pero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la luz se la quita Se besa con la amiga poniendo en la placita Tienen una balada y ella pide Dembo, pa' la que la dembo ¿Dónde está la baby? ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla hasta abajo dando todo con sus tragos Pidiéndole al DJ que pongo un dembo Las solteras de esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y bro Sal y bro Sal y perrea Sal y bro Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y Dímelo a plazo Yo celebra Younger Deeper Dímelo a plazo Dímelo a plazo Ya Yeah Lo grabaste cometido Yo comete un error Me llamo borrachita que la lleve Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces, más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, si te haces herida puedes llamar 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces, más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo más rico desde entonces, yeah Baby, ya mata el 911, de culo tengo más de 11 Te tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronce Yo te nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby yo le daba a aquella Baja cien ya mi monte estrella Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Y en un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí Ya te oíste a tu amiga en bajista al DMT Tú superas todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arrasco por emergencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu maíz te dio a luz pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y yo aquí Yo se va hasta abajo seguro aquí Mira cómo es la vida del toki Ahora está llorando este cabro aquí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Dice Wanko Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Dime la fucker Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce El señor no me sigue en toda la vida Cerebro Dime la fucker El bloque El fucker Rich Music Rich Music Ah 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 Y si te vas tranquila Atención mi gente Este party está totalmente lleno Y la gente me está pidiendo Ella te bloquea Si lo siente Y también se siente Por si acaso El amor Que me tiren en el ramo me caso Por eso Sal y Sal y Sal y Sal y perrea Muévete y perrea Sal y limón en un vaso No tequila No tequila pa' que olvide ese payaso Ey Dembo Palayales Dembo ¿Dónde están las baby? Por favor dímelo flow Que me están tirando de todos los area code Empezó la carrera en su marca Listo El pronóstico dice que está bueno en el ambiente Sechidati Balvin ¿Dónde está mi gente? Sal y Perrea Sal y Perrea Mami Sal y Perrea Mami Sal y Perrea Mami Sal y Perrea Sal y Perrea Mami Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación o la vida Dice Soy feliz Yo invito DJ Balvin Otra vez les abrazo DJ favorito DJ Balvin Espero que la están pasando bien chicas Sigan divirtiéndose Y como Que dice Remix Let's go Dice que no pero llega borrachita Tequila y sale y la blusa se la quita Se besa con la amiga pero anda en la placita Ponen una balada y ella pide Mueve ti perrea Dembo pa' la que le dembo Ya encontré la baby y tienen todo el flow Le dicen que arranca acelera que en un party la espera Y aquí viene pendiendo por la carretera Dice que ella, ella no compite Que no quiere novio y que no la solicite La música no para no, anda haciendo tickets Si tu amiga pasa por eso que te imite Tra, está por atrás Ella es VIP con todo su clan Pu Pu Tu no vas que no se estanca Ella tiene toda la vida salda Che, 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 che che, 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 che y Daddy Balvin y donde esta mi gente Sal y perrea, bam, bam Sal y perrea mami, sal y perrea mami Sal y perrea mami, sal y perrea wow, wow Sal y perrea Vem Vem quiero ver la taw es y y